Música, haciendo gastronomía, haciendo carpintería y yo creo que siempre voy a destacar, no me voy a cansar de destacar el talento artístico que tiene La Rioja con sus semilleros correspondientes y sobre todo mucho talento en hacer arte en lo musical así que bueno, es un gusto también presentar a nuestro invitado Así es, hoy tenemos la suerte de tener a Carlos Paredes que es multifacético diría yo, mira acá tengo para mostrar además de los libros, querés mostrar vos lo de Stone así mostramos cosas distintas, con Carlos Paredes vamos a hablar de poesía, de música, de degustación de vinos porque bueno, como buen riojano, no solamente que degustes vino que sepas hacerlo, que sea parte de tu profesión sino que creo que ser multifacético, ya estoy pensando que es una característica del ser riojano ¿Cómo estás Carlos? Bien chicas, gracias por la invitación Bienvenido Un gusto volver a este estudio y sí, coincido Paulina la verdad que en todas las esquinas nos topamos con con algún artista que hace de todo decís eso, no sé, se me viene a la mente Nicolás Busto, por ejemplo que baila, hace fotografía, escribe, canta y su arte madre o con el que él se inicia en el mundo de la cultura y del arte son las artes visuales Tal cual Pero bueno, así Daniel Moyano, estoy pensando Daniel Moyano El mismo Daniel pensa en Jorge Ponce que escribe, esculturas, grabado Bueno, así Una cosa te lleva a la otra El pimpe de González, que es kinesiólogo creo que Claro ¿Vos tenés alguna profesión de la salud? No No, no todavía No todavía No, pero ser sommelier es más o menos que ser Ah, te puedo recetar un vino, eso sí Es que eso, ahí quería llegar Mirá, me llevaste justo a ese lugar Bueno, Karol, la verdad que siempre está bueno ver en qué andas Siempre andas creando, buscando algunos caminos para abrir sobre todo en la música, en la poesía ¿En qué andas? Bueno, vos sabés que en, en, como, hay, hay una forma de decirlo que queda bonito Pero despachamos en muchas cuestiones, muchos proyectos Despachamos es un lindo término, para empezar Eh, sí, no, pero hay gente que dice, bueno, ya me voy a acordar Eh, la cosa que estamos ahora, ahora mismo, eh, estamos grabando un disco con Nelson Scalisi De, de un laburo que venimos haciendo casi ya hace dos años Un disco pensado para bailarinas y bailarines Y, si no es un disco de danzas folclóricas Sino más bien a, un disco como a demanda Ajá De, de, de muchas bailarinas, bailarines que llegaron a la época de Cosquín, de la Borde, de los certámenes Sí Nos consultan, che, qué otra cueca hay además de las que más se usan Claro Que son los tres, qué otros gatos riojano hay además de Eh, cosa que no ocurre con las chacareras, con las ambas, porque esas hay para ser dulce A montones Exacto Así que, bueno, con Nelson habíamos empezado a componer Y, y en las charlas y en el compartir A él también lo consultaban por lo mismo Y decían, bueno, hagamos gato y hagamos cueca Así que Cumplamos con esta gente Exacto Y, y nos pusimos a trabajar Así que, eh, ahí creamos dos cuecas, dos gatitos Y para completar este disco, un poco recogiendo el guante de, de Pancho Cabral Que él ha pensado, ha fundamentado un, un paso básico para bailar la chaya Eh, la vida de la chayera Hicimos también una vida de la chayera Para que se pueda danzar Una chaya saltada Para, y, y después cerramos con un, con un malambo, eh, cantado, con letra Digamos, algo muy poco frecuente Sí, rarísimo Atento a los bailarines y bailarinas de la chayera Así que ahora nos estamos zambullendo en eso, en, en paralelo Ah, algo así, como varios proyectos en paralelo Ah, claro, suena bonito, verdad Sí, eh, igual hay otro término que no me viene Bueno, y Me gusta más de Pachamao a mí ¿Qué querés que te diga? Sí, suena mejor para vender, te digo, eh Bueno, y hace poquito, al fin de semana pasado Eh, bajamos de, de Hawé Para, también trabajando para la música de, de un proyecto, eh, documental Que me parece que estás involucrada, o por lo menos, ahí te Creo que sí Por ahí leí tu nombre O te estás enterando en este momento Eh, un largo gusano amarillo, se llama el proyecto Que, eh, es una especie de documental sobre la novela Tres Golpes de Timbal de Daniel Moyano Una productora de Mendoza La, la está realizando Me encomendaron la, la música Y bueno, estuvimos ahí Haciendo parte del rodaje Hace poquito Qué lindo eso Una titiritera también creo que vino, ¿no? Sí, 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 sí Mendozino también Bueno, en esto de ser multifacético de, de Carlos Paredes Hay un, un cancionero que nos trajiste Y un libro de poemas que ahí iba a comentar tanto En este cancionero, Alunados y Insolados Eh, Insolados Contanos un poco, porque esto, no solamente creás Sino que también das insumos para que otros puedan ejecutar esto, ¿no? Desde el baile que hablabas recién Y las canciones, me parece Sí, y ese es otro de los, de los proyectos en los que, en los que andamos Porque, con el Nero Joaquín Que, que armamos una dupla compositiva hace un tiempo Con toda suerte, porque dimos con el número a la casa Eh, yo amo, amo su, su música Cada vez que el Nero me asima una melodía Para mí es una fiesta Y él dice que lo mismo con mi palabra La cosa que, de las canciones que hicimos Lo que ya se grabó es el disco Alunados Eso ya está sonando en las plataformas Y la continuación, en audio La contracara de ese trabajo se llama Insolados Alunados es un, diferentes temáticas de las canciones Pero el sonido y un poco la rítmica es como más íntima Mientras que Insolados Son canciones un poco más ágiles, más dinámicas Pensadas ya como en una sobremesa Larga de esas que nos gustan tanto Insolados Insolados Y eso está un poco trabado todavía Pero tiene su nivel de avance No sé si va a salir este año Pero va Y bueno, y este cancionero El cancionero reúne los dos proyectos Por eso, quería mencionar a la editorial A Pliega Palabra Que me parece, bueno Una editorial hermosa Que habla de estos objetos textuales Exacto Es una edición Que nosotros amamos Porque lo hace una editorial amiga Porque el diseño La ilustración es de la Jime Vera Pzaro Y el formato Es bueno, es muy Pliega Palabra Fíjate que vos lo tenés que girar Para ver la contracara Es decir, hasta la mitad del libro Le dejás alunado Lo das vuelta Es hermosa Además la edición es hermosa A ver, ahí vemos si en pantalla Se puede ver un poquito Me encanta el formato Porque además es muy A ver, ahí lo muestro un poquito De este lado está insolado Y si lo damos vuelta Así es alunado Ahí va Y cuando le encomendamos El trabajo a la Jime Dice Ella escogió que sea así larguito Para que no se corte la canción ¿Viste? Claro Y ella imaginando una situación Claro, va a estar con guitareada No vengas a querer complicarme Una situación de guitareada La canción era abierta ¿Viste? Entonces que de un solo vistazo Tengas toda la canción Me encantó Bueno, y En Donde Vengo Este libro Que también es de una editorial amiga De Lampalagua De Marcela Claro Este librito es hermoso Está lleno de poemas Que bueno, también hicimos una canción Y un videoclip con esto Con De Donde Vengo No En Donde Vengo es el libro El poema se llama Lo quieto del Rescoldo Eso Que bueno Fue Nada Hay una poesía Carlos ¿Vos sabés qué? Perdón Que yo no sé si es esto Que no me escucho Si yo sale Sí, sí, sale Sale perfecto A ver Capaz que me lo saco esto No, a ver Ahí te vamos a ver Si te tocamos un poco El 3 El 3 Ahí te escuchás Ahí un poco más Mejor Ahí sí Ah, bueno, qué bueno Ahora sí Hola, Carlos ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido, Carlos Ey, ¿podemos empezar de nuevo? No, sí saliste todo el tiempo No te preocupes Gracias Yo te quería preguntar Respecto a Bueno, sos una fuente de creatividad Claramente ¿Qué te motiva? ¿Qué te moviliza Cuando decides escribir O hacer música? Pero sobre todo escribir Bueno Muchas cosas Voy a intentar una síntesis Por muchos años Muchos años de mi vida Creí Y me hicieron creer Que esta actividad Era un hobby Y Y Y Y algunas personas Muy puntuales Una Que suelo Nombrarla siempre José Torelli Un amigo guitarrista De Buenos Aires Cuando vivía allá Me hizo Caer en la cuenta De que no Que es un oficio Que es un trabajo El de la palabra El de la música Y uno puede dedicarse Lleno a eso Y puede hasta Incluso vivir De esa actividad Él me hizo caer En la cuenta De que estaba yo Como iniciado En ese oficio Viste Que uno entra Como jugando Y para mí Eso fue como Un Un Bueno Todo un hallazgo Un descubrimiento Una revelación Y me abracé Al oficio O sea Hasta ese momento Por decirlo Crío Te lo tomabas En serio De decir Más allá De cómo lo sientas Vos Decían No Qué voy a vivir De esto Eso Eso Desde luego Y Pero antes Las trabas Viste Las trabas Mentales La inseguridad De decir No Qué voy a escribir Yo No Qué voy a Mostrar mi canción No Qué voy a No sé qué Entonces Cuando uno Va Rearmándose Y Y Y vinculándose Con Gente del bien Que Que te va tirando Algún centro De estas cosas Decís Che Bueno De verdad Y hoy Yo lo comparto Y la vez Que Bueno En los talleres O con quienes Puedo Lo comparto Siempre Y Sobre todo Las juventudes O personas grandes Que se empiecen A dedicar Viste Que Que tenemos Esa cosa De sacarnos El lazo Muy fácil No No Yo poeta No soy No Yo músico ¿Qué voy a hacer? Se llama Síndrome del impostor No Eso no Yo no Claro Entonces Eso es una verdadera trampa Porque desde qué lugar Lo decís Vos lo decís Y te estás midiendo Con Borges No Es ridículo Además vos estás buscando Tu propia voz Eso de No Cuando decís esto Siempre volvemos Algo Recuyente Que no está mal Porque nos ayuda A entendernos El tema De Alguien te habilita Qué fuerte que es Bueno Es lo que Te inhabilita Exacto Es lo que yo Más amo De las juventudes Hoy La irreverencia Que tienen Porque de mi generación Éramos todos unos Bambacos Que estábamos esperando La veña O el aval De tal o cual persona Y Y hoy Un gran sector De las juventudes Están atrapados En ese remolino Creativo Y expanden Y rumpen Con su irreverencia Y eso es formidable ¿Coincidís Juan Vos con eso? Que dice Sí justamente Estaba pensando En el tema Y hablaste Bueno De los precoquines Y de los prelaborde Y bueno Te quería consultar Sobre bueno Cómo consideras Ovejas a la juventud En ese caso Sabiendo que Tenemos Hemos tenido Presencias riojanas En Cosquín En Laborde Bueno Esos son Para mí Instrumentos Herramientas Que están buenas Siempre son polémicos Porque tengo colegas Que dicen No El arte Y lo citan Me hace gracia Porque lo citan A Armando Tejada Gómez No El arte No compite El arte suma Y Armando Tejada Gómez Tiene un choclo De premios ganados En su vida Digamos Todos Hemos utilizado eso Como instrumento Es una herramienta Que sirve Para difundir Claro Para difundir la obra El problema es Y también Lo hablo Con Las jóvenes Que Buscan Es Esa Ganar eso Para dedicarse a algo El exitismo En algún punto Claro Es como el aval Decir Ah Gané esto Soy bueno Luego Puedo dedicarme Lo cual También es una farsa Porque primero Ganaste Para esas tres personas Ocasionales Que Que te evaluaron Y que consideraron Que la juntaron De jurado O que no te eligieron También puede pasar Y te frustra Entonces Yo siempre digo Si no ganaste No sos El peor del mundo Tu obra No es la peor Del mundo Y si ganas Tampoco soy El mejor del mundo Claro Es muy ocasional Que tres personas Justo No sé Que andaba buscando El jurado Le pareciste Bueno Listo Entonces Acudir a eso Como un aval Para construir tu carrera Es una farsa También ¿Por qué? Porque mucha gente Fue Ganó Y Y laburan de otra cosa Y no se han dedicado Al arte Entonces Tienen colgado El premio En el living De la casa Pero No abrazan El oficio Y cuando vos decís Hablas de la irreverencia De los jóvenes Que coincido Y creo que Que está buenísimo Porque eso es parte También de ser joven Y no dejarse Avasallar por una opinión Pero no No sentís por ahí Que nos estamos yendo Al otro extremo Hay tal grado de exitismo Que los jóvenes Muchos jóvenes Piensan que Bueno A mí me gusta hacerlo Punto Lo hago Y no hay una necesidad Incluso interna O no la hay O no la perciben De formarse Y no te digo que No es una carrera académica Necesariamente Pero de nutrirte Como que De pronto A mí me gusta cantar Y entonces Y me sé tres canciones Y quiero sacar un disco Digo Quiero ser rico y famoso Digamos Sí Eso a mí Me preocupa A mí no me asusta Porque mediocre hubo siempre Digo Y va a seguir habiendo Ahora En En Eso que decís Quizás La dinámica Social Y comunicativa De hoy Nos ha ido Impulsando A la juventud Sobre todo A mostrar Antes Los tropiezos Es decir Todos Cuando empezamos Una actividad No nos sale La mejor canción La primera Le tenemos cariño Porque es la primera Pero no es Entonces Pero hoy Los dispositivos Que tenemos Mi primera canción Tuve que Esperar no sé cuánto tiempo Para juntarme Con Ramón Navarro En Buenos Aires Mostrársela Ver Hoy Lo subí al celular Y ya está Entonces Y después De nuevo Quien abraza El oficio Y sostiene Con constancia Y trabajo Su actividad A los 5 A los 7 A los 10 años Vas a ver Su crecimiento El problema Es que Claro Los tropiezos Lo mostramos Y como parte De ese irreverence Bueno Me salió esto Y lo voy mostrando Pero después En el transcurso Del tiempo Se nota Quien abraza El oficio De verdad Y quien no Irremediablemente Quien lo abraza Con cariño Con amor Va a ir mejorando Sí, tenés razón Eso está bueno Verlo así también Ritual de Greda En el 2017 Un cielo de Vidalas En el 2018 Dos de los discos De Carlos Te tenemos que pedir un tema Tener la guitarra al lado Sí, bueno Ve, ahí están Algunos de los primeros tropiez Acá están No, acá es lo que vos quieras No, no te voy a hacer No, pero además Para Chet Quiero mencionar También fue Carlos Paredes Segundo premio En coautoría Con Juan Arabel En el concurso Febrero Challero En el 2014 Por el rubro Canción inédita También tuviste La mención especial En coautoría Con Matías Ortiz Sosa También en el rubro Febrero Challero En el 2013 Canción inédita Bueno, que mucho De canciones inéditas Carlos Así que Te queremos escuchar Sí Bueno Lo último Bonito que nos pasó Con el negro Joaquín Que ganamos un premio Mercedes Sosa Ajá Con mejor canción El negro Joaquín Es Joaquín Luna Tello Joaquín Luna Tello ¿Cuál es la canción? Así la buscamos La última La última ¿Está acá en este Cancionera? Sí, creo que es la primera Que aparece ahí O sea que podemos decir La cantemos todos Una que sepamos todos Una que sepamos todos Bueno, mientras afila Afina, perdón La guitarra Carlos Paredes Charlando un poco De poesía Música No sé No nos animamos A pedirle que traiga Un vino para degustar acá Porque no da Pero Carlos También es sommelier Así que ahora Ahora en un ratito Te vamos a preguntar ¿Cómo haces para combinar Los acordes con El difícil arte El difícil arte De combinar los acordes Con el vino Porque además Los amigos que te caen Ahí a guitarrar Y te toman los vinos ¿Pagan, loco? Claro, en serio Hay de todo En la viña del señor Hay de todo Es un cura Menos uva Bueno, o si no así ¿No? Borracho Pero con el barbijo puesto Pero responsable Amanece despacito Girasoles de ternura Se pasea por el patio Que ramona su frescura Esa vaina desde el árbol A la hojita en su mirada Por la magia de sus manos Del telar Quedó ofrendada Quedó ofrendada Caminantes de la vida Les convida la montaña Por el río de sus días Un remanso de vidalas La mecánica del mundo Que es para la alegría La sentencia de Moyano Se quedó a vivir en pincha En la baila de la chaya Que acaben todos los sabores Purazneros Y si duelos Madurándolos Amores Ni les cuento de la parra Su sombrita por la noche Cuando todos se despiden Reverdecen los cantores Cada quien tendrá su canto Cada cual su melodía Pero en torno de la baila Cada copla se convida La mecánica del mundo Es para la alegría La sentencia de Moyano Se quedó a vivir en pincha Bravo Hermoso Carlos Paredes En los estudios multimedia Unlar Qué lindo eso Además me encanta Esa frase de Moyano La mecánica es para la alegría Y que la sentencia de Moyano Se quedó a vivir en pincha Es muy hermoso Vos sabés que hay Bueno Obviamente esta canción Está dedicada Para la jamonita Para toda la familia Frescura Para la chaya de la paila Que organiza la familia Y todos los años Nos recibe Cada febrero Allá en la costa Exacto Y En pinchas Y bueno Desde la primera vez Que fui Pero me llama mucho La atención Un cartel Que con la frase Viste Que está como Presidiendo el patio Entonces en la chaya Y en toda la alegría Que va y viene El festejo Está como Siempre hay esa Presente Esa frase Y como apropiada Como Como que literalmente Ahí se respira eso Carlos Recién te preguntaba ¿No? También Te llevó La vida Vamos a decir O algún amigo No sé quién También También al camino De De sommelier ¿Hace cuánto Andas por ese lado? Vos sabés que Lo voy a confesar En público A ver Graben Cuando Cuando me voy a Primicia Cuando me voy a vivir A Buenos Aires Me voy a estudiar Filosofía Y Bueno Arranqué CBC Puan Y después Dejé Filosofía Y me dediqué a la bebida Así fue Directamente De Puan A la A la Escuela Argentina De vino Pura práctica Tal cual Sí 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 Por distintas razones No 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 pude continuar La carrera Y Quería Me había ido A Buenos Aires A estudiar Y estaba caminando Por las paredes Quería hacer algo Que me demande Menos tiempo Y Y entre todas las cosas Que me interesaba Estaban Estaba esto Que Que siempre me llamó la atención Todo lo que hay detrás del vino De hecho tenía Compañeras Compañeros Que no les gustaba el vino Pero iban por la cultura del vino Claro Y Entonces También Descubrí otra mirada Respecto del vino Más glamorosa Más de ciudad Que no coincidía en absoluto Con la que nosotros Nos criamos En una provincia productora Así que Bueno Tratando de De unir Esas miradas Es que surge El primer trabajo El primer libro Que era un ensayo Se llama Degustando vino y canto Y ahí como que Fusioné Sí Mis Múltiples pasiones Y por ejemplo Vos hoy asesoras a alguien Por ejemplo Si yo voy Bueno tuvo el club de vino También Arranca Claro El proyecto Ya sí Arranca como club Con la dinámica De un club Pago de membresía Socios Y las entregas mensuales Hasta que Se pudo Claro Se pudo La decisión estaba Pero Hasta que se pudo Alquilar un espacio Abrirlo Y Se mantenía el club Y se mantenía la tienda de vinos Después La situación Del país Complicaba La cuestión De los fletes Se encareció todo Fueron devoluciones Continuas Y ahora mantén La tienda del vino Entonces opté Por la tienda Que era un espacio Más de encuentro Y ¿Dónde está ubicada? Ahora Avenida Peñalosa 1289 Por ejemplo Yo voy Y digo Che Mira Tengo que hacer un regalo O voy a tener No sé Una reunión En mi casa Y voy a comer Locro Poner Nos guiso Lentejas ¿Qué vino Me recomiendas? Bien Respecto a sabor No necesariamente Me tenés que decir Una marca Pero sí ¿Qué Digamos Tiene que tener Ese vino Para que ¿Cómo le dicen? Marite Marite No sabe la palabra Maride Maride Para el maridaje 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 Marite Bien No, no Ya está Perdón Por un momento Te suelte la mano Te suelte la mano Y no sabía ¿A dónde quieres llegar? Bueno Un guiso de lentejas Bueno Hay Hay como varios criterios De maridaje ¿No? Algunos Acompañar Por similitud En sabores En aroma Otros por Densidades Siempre el concepto De maridaje Es como buscar Un equilibrio Una armonía Donde puedan Emparentarse De hecho Viene de la palabra Matrimonio Maridaje De origen francés Lo sospeché No lo quise decir Tiene la raíz De una época En donde se creía Que el matrimonio Era la unión feliz De dos partes Que no sobresalía Ninguna sobre la otra Y feliz y definitiva Era todo muy parejo Sí Bueno La definitiva Podemos decir feliz Ya definitiva Ya no Entonces No, no Posta Es que de ahí Venían Venían esos Maridajes Como eternos O clásicos Pero Hoy ha crecido Tanto la gastronomía Y la enología Fue acompañando Antes era vino tinto O blanco Bueno ahora Dentro de los tintos Tenés un universo Dentro de los blancos Lo mismo Entonces Ha crecido tanto Que hoy ya no es El maridaje Tan clásico Como no lo Es el matrimonio Claro Esto con esto Es seguro felicidad Claro Entonces voy a decir Bueno Yo puedo unir A ver Maridaje Clásicos El café Con media luna Sí Claro Combinación segura Segura Sabes que va Pero ¿Qué pasa Si te quedó Una pizza Al día de ayer Con el café De la mañana Café con pizza ¿Va o no va? Es una masa Sí Ahora Hay gente Que se escandaliza Y se rasga Las vestiduras Pero hay otra Bueno Ahí es un maridaje Por contraste Digamos Esto es otro criterio Entonces vos podés combinar Lo que se te ocurre Depende de donde te parás Y cómo decidís Hacer ese ensamble Por ejemplo El guiso Volviendo al guiso No me abandones No, no, no Estamos en el guiso Está desesperado Debe tener guiso de lenteja Volviendo Volviendo al guiso Tenemos la opción De Que es un plato Ya potente Elaborado Robusto Bueno Equilibrar con un vino Que esté a la par Sí En densidad ¿Verdad? Entonces Ahí podemos pensar Un vino además Como ideal Sería Un cirá El cirá La paleta aromática Que predomina Son aromas Especiados Con cualquier guisado Funciona muy bien ¿Sí? Y además Es un vino Que tiene como Un cuerpo Medio Alto Robusto Entonces tiene Una espalda Como para Equilibrar La idea es que Vos haces un bocado El vino Con sus taninos Limpian Y preparan El paladar Para un próximo bocado Y que bueno Puedan confluir Sus sabores ¿Y si tenés un Malbec? Es decir Va como piña Cualquiera Estamos pensando En ideales ¿Sí? Y de nuevo ¿Desde qué criterio Nos plantamos? Ahora ¿Tenés un Malbec? Sí Claro que sí Depende No depende Porque no No sería Ninguno Que Un deber ser Absoluto Claro Claro Entonces El Malbec También tiene un cuerpo Medio El Malbec Porque es tan Famoso Mundialmente ¿Por qué la gente Lo prefiere Al Malbec Antes que al Cira O al Cabernet Dentro de los tintos Bueno Claro Porque es un 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 Mascherano Digamos ¿Te acuerdas cuando El Diego decía Para mí La selección es Mascherano Y 10 más? Sí Porque es un Todo terreno Sí Ah Mira El Malbec Está como a mitad Camino de todo No es De lo más Robusto que hay Te estoy hablando De manual Porque si podés Hacer un Malbec Y no de Mascherano Director técnico Sino de Mascherano Jugador Claro Claro Sí Sí Por favor Muchas notas al pie Sí Totalmente Bueno El El Malbec De manual Como varietal Está a mitad Camino ¿No? Tiene Es Muy goloso Muy frutado Eso ya es atractivo Tiene un cuerpo Medio Una acidez También Muy equilibrada Entonces No es Ni de los más ligeros Ni de los más robustos Entonces ¿Quieres una pizza? Malbec ¿Quieres un guiso? Malbec ¿Quieres milanesa? Malbec Digamos Es como muy versátil En la mesa Puede acompañar Gran diversidad de platos Incluso Algunos estilos de Malbec También lo podés plantear Como Acompaña el principal Y depende De qué tipo de postre También el postre ¿Sí? Porque hay Malbec Que Tienen tanta frutosidad Que Pueden enganchar Con un Cheesecake Con un Zócalo Suponete Un brownie Algún helado Con frutos rojos Bueno Ay que rico Yo me dio hambre ¿Te parece carlos Que Digo Está buenísimo Esto de que De pronto Más gente Empieza a hablar Bueno ahora con las redes sociales Ni hablar No encontrás mucha Mucha información Mucho contenido De sommeliers Que vienen Que recomiendan Lo podrías hacer Tragilmente Pero Hay como una Sensación Por lo menos Eso es lo que Percibo Que También Como que Empiezan a restringir Un poco Está buenísimo Que tenga información Pero cuando ya te pones En No eso con esto no No pero no te Cómo vas a tomar O cómo vas a tomar Un vino blanco Con esto Cómo va También Como que tendemos Un poco a eso ¿No? Protocolizamos mucho También Con los vinos Sobre todo Digo Con todo Protocolizamos Sí con todo Pero Bueno Por suerte Eso es cada vez menos Cada vez menos Cuando Cuando Les contaba hace un rato Cuando fui a estudiar Y no sé Hace ya Más de 10 años Pero ponele A ver Analicemos La sommelería Cuando arranca En Argentina 2000-2001 Era Cuando les digo El glamour Del glamour Sí Y la élite De la élite Claro Vos tenías que ser Un erudito En vino Para poder tomar un vino Me estás jodiendo Si yo vengo De La Rioja Los changos Toman bajo el agarro En el calcio Transpirado En febrero Claro De La Rioja A mí me Te partió la cabeza No, no Digo ¿De qué me estás hablando? Y no está bueno Por suerte Cuando yo Ingreso a la carrera Muchos Colegas Compañeros En su momento Ya venían Con otra Impronta Y con mucha Autocrítica Hoy En Mendoza Que es La meca Del vino Sí Tiene Hay la superficie Implantada De viñedos Es más del 70% Del total país Claro Solo en Mendoza Solo en Mendoza Entre Mendoza Y San Juan Tienen el 90% Claro Imagínate Bueno Por eso Mendoza Es Mendoza Nosotros estamos En el tercer lugar Con un humilde Tres Como algo Yo siempre le digo No podemos hacer llover A mis alumnos Le digo siempre Estamos en el podio Si le preguntan El número La estadística No sé No me acuerdo Pero estamos en el tercer lugar Claro Tres Ahora Mendoza Hace mucha autocrítica Y Y sí Literalmente Hemos alejado La gente del vino Con tanto protocolo Con Con Tanta instrucción De cómo Acercarse al vino Y no No Eso está pésimo Porque además Hace 20 minutos Llegó la carrera Claro Y ahora Te querés poner Pero convengamos Que también al revés Lo que de pronto En un momento Se erige como algo elitista Genera como una intriga Y las ganas de pertenecer Que mucha gente Que jamás le interesó El alcohol Para empezar Empieza a tomar vino Por una cuestión glamorosa O sea Me parece que Sí, que lo hay Y pasa en las grandes ciudades Pero me estás hablando Del vino Que es la bebida Más milenaria que tenemos Claro Una de las más milenarias Entonces vos me querés enseñar A mí Cómo tomar el vino Cuando la humanidad Lo toma Desde que es la humanidad Sí, te puedo dar un consejo Pero tampoco Escuchá Algo No sé si vos también Perteneces a los que catan miel Y otro tipo de Pero bueno ¿Qué pensás de eso? Y contanos un poco ¿Qué significa catar en sí? Es como decíamos al principio Esto de abrazar el oficio ¿Sí? No hay personas dotadas Puede haber gente Que tenga más sensibilidad Olfativa No tiene que tener la pituitaria La glándula pituitaria La glándula pituitaria Bueno, eso Hay que ejercitarla Hay que hacerla trabajar Entonces En la carrera Teníamos análisis sensorial Uno, dos Y vos aprendés Y desarrollás Es un ejercicio Y las técnicas de análisis sensorial Son como bastante comunes Para distintos productos Entonces Una vez que vos aprendés La técnica de análisis sensorial Bueno, te dedicas al vino Pero podrías tranquilamente Analizar sensorialmente Con esa misma base Otras bebidas Como whisky, cervezas Bueno, destilados en general Café, aceite de oliva Ese tipo de cosas Por supuesto que el foco Y el grueso de la carrera Está enfocada en el vino Ahora, tengo muchos colegas Que se reciben del sommelier Y se especializan En hierba mate Por ejemplo Claro O en tés O en café Bueno, los baristas Talles de moda también Exacto Va sumando Entonces Como que hay una base común De análisis sensorial Y después Obviamente Entrás a investigar El producto De todas sus variables Y procedencias Y mil cosas A considerar Y bueno Te especializas en eso Pero como la base De análisis sensorial Es más o menos la misma Está bueno ¿Cómo cerrarías Este bloque de vino? ¿Con qué música Lo cerrarías? Difícil tarea, ¿no? Ya nos dejaste Algunos tips igual Ahí para la canta Le iba a dejar Un poema Pero Sí, también También puede ser Voy a ver si me acuerdo De esta canción O las dos cosas ¿No es cierto? Bueno, Carlos Paredes Después de esta Pequeña Clase de Sommelier Vamos a cerrarla Como corresponde Con música De Villa Unión Y la costa Chilecito Y famatina Y en Sanagasta La copla Trae aromas De vendimia Es el orgullo riojano Alegrando mi cantar Compañero de mi andar El vino de los encuentros Congregando la familia Con el sabor Con el sabor de lo nuestro En la mesa De la vida Es el orgullo riojano Alegrando mi cantar Compañero de mi andar No se apresure No se apresure compadre Demoremos Vino y canto Que no es más hombre Aquel hombre Por tener tranco apurado Es el orgullo riojano Alegrando mi cantar Compañero de mi andar El vino de los encuentros Congregando la familia Con el sabor de los encuentros Con el sabor de lo nuestro Con el sabor de lo nuestro En la mesa De la vida Es el orgullo riojano Alegrando mi cantar Compañero de mi andar En la mesa Y viva la riojano Muy bien Carlos Paredes Poeta, canta, autor, sommelier Gracias por este espacio Carlos, la verdad Una conversa linda Compartir Y como decís ahí en la canción Seguir congregando Atrás del vino Atrás de la música Todo lo que nos une Bueno, muchísimas gracias Me encantó Hace un montón Que no compartía Un momento así Hace rato que no toco solo En el joven Me tiene mal acostumbrado Claro, ya te apoyas siempre Tocamos juntos Y ya delego la guitarra Y todo Pero bueno, gracias Linda la charla Y linda la invitación Bueno ¿Dónde próximos Esperamos lo que anuncien Por plataformas Sí Mañana mismo Se presenta Un vinito Don Antonino Ahí va Hay un colectivo De chicas De chicos Que muelen juntos La uva Después se reparten Los litros Compran la uva Muelen Que de hecho En septiembre Hacen el segundo encuentro De productoras De vinos caseros Y artesanal Bueno Ese grupito de gente Una de ellas La Andrea Pérez Presenta su vino Don Antonino Mañana A la noche Sí ¿Dónde? Y andan los flyers Dando vuelta ¿Querés pasar el chico? ¿No te acuerdas dónde? Para pedir la No, no Para pedir la La ubicación Ah, ok Perfecto Perfecto ahí Bueno Quienes estén interesados Interesadas Nos dicen Viene Perdón Viene una artista De Catamarca Belén Parma A compartir su música Va a estar Amir y Juárez Y bueno Y yo Genial Ahí está Queda hecha entonces La invitación Con consejos De sommelier De por medio Gracias Carlos Gracias a ustedes Hasta la próxima Hasta la próxima Bueno 52 de las 12 Últimos minutos De este programa Cortamos